El rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, José Antonio Franco, ha presentado la Jornada de Innovación en Recursos Humanos, en la que el investigador de la UPCT, David Cegarra, y Victoria Gómez, de la Fundación Mujer, Familia y Trabajo, han dado a conocer a gerentes y trabajadores de pequeñas y medianas empresas las ventajas competitivas que aportan las prácticas de conciliación de la vida familiar y laboral. Todo esto se inicia en la gran empresa. Y de la gran empresa el modelo funciona y se quiere trasladar tal cual a la PyME. Y las PyMEs no tienen ni los medios, ni los recursos, ni la capacidad organizativa que tienen las empresas. Y nosotros lo que aportamos es darles a conocer que ellos tienen unas limitaciones, una realidad diferente a la gran empresa, y en función de eso hay que adecuar y estudiar qué tipo de práctica de medida es más adecuada para implantar. Los investigadores de la UPCT han logrado comprobar cómo algunas variables como satisfacción laboral, compromiso del trabajador con su empresa, deseo abandonar la empresa o desempeño del trabajador presentan mejores niveles en aquellas empresas en las que está presente la cultura de conciliación.